Finalizó la tercera edición del programa de formación Jóvenes Líderes Políticos y Comunitarios, organizado por la Legislatura del Neuquén. Participaron 26 jóvenes de toda la provincia, con vocación por la acción política y comunitaria. El ciclo comenzó en junio de 2014, con encuentros mensuales y la participación de docentes y especialistas de todo el país. El bien común, el bien común, el estar siempre lo mejor preparado, tener las mejores herramientas para poder llevarlo a nuestras comunidades, para poder lograr los objetivos para nuestra sociedad, para ser mejores ciudadanos. El mayor problema de la democracia es la no participación y estos jóvenes no solamente están dispuestos a participar en la vida política, en la vida social, en la vida comunitaria, sino también en comprometerse para transformar una realidad que no siempre es la mejor para todos nosotros. Honorable Legislatura del Neuquén.